Ya no brillan las estrellas en mi cielo Y a la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste vida mía La alegría que había en mí se terminó Y a las flores del jardín se marchitaron Y a los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brotan el llanto y más no aguanto De mis ojos brotan el llanto y más no aguanto Mi tristeza siento aquí en mi corazón Y yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dime luna que regrese por favor Dime luna que la extraño y que la quiero Que yo vivir no puedo sin su amor Pero no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dime luna que regrese por favor